El nanofat es la grasa fragmentada para aportar células madre. Aquí ves cómo es el proceso después de la filtración y del paso por los emulsificadores de distintos diámetros. ¿Ves cómo el color es un amarillo más claro? Ahí van las células madre derivadas de la grasa propia. Lo utilizamos en el líquenes clorosubulvar, en el rejuvenecimiento facial, en el rejuvenecimiento de discote y manos, en medicina regenerativa, en alopecia, etc. El nanofat es la fragmentada fad para aportar células madre. Aquí puedes ver cómo el proceso es después de la filtración y pasando por los emulsifiers de diferentes diámetros. ¿Ves cómo el color ha cambiado a un color más claro? Aquí son las células de la célula que se derivan de su propio fad. Hay muchos usos, como vulvar líquenes clorosos, facial rejuvenation, cleavage-enhanced rejuvenation, regenerativa medicina, alopecia, etc. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!